En la Plaza del Mercado va a haber una jornada, vamos a charlar con otros profesionales de la salud, vamos a hacer una ronda, hablar de lactancia para mujeres embarazadas y vamos a hacer yoga para postparto, para aliviar molestas durante la lactancia. Después nos vamos para San Luis, que está la jornada interdisciplinaria ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y el sábado está la Chocoteteada acá en Villa Mercedes, que la organiza el CAPS de Villa Celestina, para que vayan ahí, es una actividad que se hace hace 7 años, así que está buenísimo apoyarla. Y a la tarde va a estar otra actividad también en la ciudad de San Luis, en el Paseo del Padre, que por esta semana se va a llamar Paseo de la Madre, que es una teteada, para que se puedan sumar, va a haber actividades, música, feria, todo. Nosotros las puericultoras acompañamos procesos perinatales, sobre todo la lactancia, inmediatamente ahí después del parto. No tenemos una ley que nos enmarque la manera de trabajar, entonces estamos pidiendo, hay dos proyectos presentados, uno a nivel nacional en el Congreso de la Nación, otro en la provincia de Buenos Aires. Acá estamos trabajando para uno presentar uno provincial, así que seguramente pronto habrá novedades. Pedimos que se trate sobre todo del proyecto nacional, para que podamos tener una ley, podamos ser parte del plan médico obligatorio, para que todas las familias que tienen derecho a estar acompañadas en esta etapa, porque hay una ley que les otorga ese derecho, que es la de parto respetado, puedan tener acceso. Actualmente nosotros solamente trabajamos de manera privada y no somos accesibles a todos.